Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 5 de noviembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Ángela de la Cruz, virgen y fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Nació en Sevilla el 30 de enero del año 1846. Desde muy pequeña, tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de zapatería. En 1871, con un acto privado, prometió al Señor vivir según los consejos evangélicos. En su experiencia de oración, vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió la inspiración de inmolarse junto a Él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la del instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director, comenzó a escribir un diario espiritual en el que fue detallando el estilo de vida de sus hijas. En el año 1875, dio comienzo al Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz, que se distinguía por el servicio a Dios en los hermanos más pobres, haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a Cristo. Se durmió en el Señor en Sevilla a la edad de 86 años, el 2 de marzo del año 1932. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de Santa Ángela de la Cruz que podamos desprendernos de las cosas de este mundo y poder llegar a la santidad que necesitamos para entrar en la gloria del Padre. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos